El Mundial de Fútbol de Qatar debería disputarse entre noviembre y diciembre de 2022 para evitar las altas temperaturas. Así lo sugirió este martes el grupo de trabajo de la FIFA a cargo de programar los partidos. Los principales clubes europeos se oponen a cambiar las fechas del torneo. Celebrarla en invierno podría tener un alto costo económico ya que interrumpiría la celebración de la Champions League, así como campeonatos locales. No obstante, la decisión no está tomada. Será el comité ejecutivo de la FIFA quien la dará a conocer en el mes de marzo.